Vamos a abordar uno de los temas que vemos en el primer bimestre de la materia de ecosistemas del Ecuador y que está relacionado con las áreas de distribución de los organismos. El área de distribución de un organismo está definida como esa fracción del espacio geográfico dentro de la cual habita un organismo y dentro de la cual, además de habitar, interactúa con el ecosistema, con todos los elementos de este. En este diagrama podemos ver representada el área de distribución de una especie en Estados Unidos, que está delimitada por parches de color azul. La mayor intensidad en el color, por ejemplo, aquí nos indica una mayor abundancia, una mayor probabilidad de presencia de esta especie en el área. Y esta mayor probabilidad está dada en función de la abundancia de individuos y también en función de la presencia de factores ambientales que le permitan su distribución en ese espacio. Las especies pueden ocupar espacios muy amplios de distribución, mientras que otras pueden ocupar espacios muy restringidos. Este espacio que ocupen, grande o pequeño, va a depender de factores limitantes impuestos por la especie y también de factores limitantes expuestos por el ambiente en el cual se desarrolla. Dentro de los factores internos, es decir, propios de la especie, tenemos la capacidad que tienen las especies para propagarse, la amplitud ecológica y el potencial evolutivo. Vamos a hablar de cada uno de estos. La capacidad de propagación, la capacidad de reproducirse y de dispersarse de los organismos juega un papel muy importante para su sobrevivencia y también al momento de alcanzar nuevos espacios para poder desarrollarse. Por esta razón, la mayoría de especies han desarrollado una variedad enorme de adaptaciones que les permiten alcanzar mayores distancias de dispersión. Este tipo de dispersión puede ser de dos tipos. Puede ser una dispersión activa, que es la que vemos normalmente en los animales, gracias a su capacidad de movilidad. Y también lo podemos ver en algunas plantas que han desarrollado en sus unidades de dispersión, en sus propágulos, diferentes adaptaciones que les permiten alcanzar distancias más o menos lejanas de la planta madre. Tenemos, por ejemplo, especies que han desarrollado frutos explosivos, como en el caso de Ura crepitans, que es una especie común en las zonas secas del Ecuador. Esta especie tiene una cápsula que al secarse explota y lo hace de manera súbita lanzando las semillas hasta unos 14 metros de distancia. Entonces, ese es un tipo de dispersión de forma activa. Luego tenemos otras especies que para alcanzar mayores distancias de dispersión han desarrollado otro tipo de estructuras. Como por ejemplo, semillas que tienen ganchos o que tienen sustancias pegajosas o cerdas rígidas, que les permiten adherirse al pelaje o al plumaje de los animales. Un ejemplo de esto es lo que vemos con la trasumancia, que es un proceso por el cual se movilizan los rebaños a lo largo de cientos de kilómetros con la finalidad de buscar mejores pasturas. A lo largo de estos viajes, los rebaños van arrastrando consigo una serie infinita de semillas de muchísimas especies y con ellos, por lo tanto, facilitan su dispersión y lo logran hacer a distancias muchísimo más grandes. Lo mismo ha ocurrido con especies que han desarrollado frutos carnosos que ofrecen una recompensa a los animales desde el punto de vista alimenticio y que a su vez presta un beneficio para la planta que es el de dispersar sus semillas. Una vez que el animal ingiere el fruto, ingiere sus semillas también y en su intestino la lleva hacia distancias más o menos distantes en las cuales las va a depositar y las semillas tendrán una probabilidad mayor de sobrevivir. Otro tipo de dispersión, otro tipo de adaptación que han desarrollado las especies es el desarrollo de membranas en forma de alas que les permite aprovechar la velocidad del viento para dispersarse y alcanzar mayores distancias. Estas alas o velocidades que vemos aquí les permiten reducir la tasa de caída y aprovechar la velocidad del viento para dispersarse. Otro factor interno que limita la distribución de las especies es la amplitud ecológica que tienen. En este diagrama podemos observar que las especies tienen un rango de condiciones ambientales dentro del cual pueden desarrollarse de manera óptima. Por ejemplo, un conjunto de variaciones en la temperatura, en la humedad, en las condiciones del suelo permiten un mayor desarrollo de ciertas especies y conforme nos alejamos en el espacio de los sitios que tienen ese rango de condiciones las probabilidades de encontrar poblaciones de esta especie van a ser menor porque empieza a generarse un estrés fisiológico. La amplitud de este rango óptimo de condiciones va a ser variable entre especies dependiendo de la amplitud ecológica que tengan. Es decir, la capacidad que tengan de tolerar cambios en el ambiente. Hay especies, por ejemplo, que pueden tener una distribución en zonas cálido-húmedas y también pueden encontrarse en zonas frías y secas. La adaptación, la resistencia a esto la consiguen simplemente con pequeñas modificaciones a nivel morfológico. Por ejemplo, una mayor presencia de pubescencias en las hojas o un engrosamiento en la cutícula que les permita tolerar la desecación. Entonces, mientras mayor sea esa capacidad de las especies de tolerar cambios en el ambiente, una gama más amplia de condiciones ambientales mayor, vamos a decir, que es su amplitud ecológica. Pero estos cambios se producen, como lo mencionaba, solamente a nivel morfológico. Hay otra característica, otro atributo que tienen también las especies, que es su potencial de evolucionar. Su capacidad de evolucionar depende de dos factores, básicamente. De la variación genética que tengan y de la selección ecológica. Una especie que tiene poblaciones con una gran variabilidad genética pueden llegar a sitios con condiciones ambientales distintas a las condiciones en las que se originaron y algunos individuos de esta especie pueden, gracias a esa variabilidad genética, lograr desarrollarse bajo esas condiciones distintas. A esto es a lo que se le conoce como potencial evolutivo y permite cambios, permite que esos individuos que se adaptan a esas nuevas condiciones generen o produzcan nuevas generaciones adaptadas ya a eso. Es decir, que las características que las especies adoptan, adquieren para sobrevivir bajo esas nuevas condiciones son a nivel genético y por lo tanto heredables. Luego tenemos también factores externos a la especie, es decir, factores que están impuestos por su entorno, que van a limitar la distribución de estos, como factores climáticos, ciertas condiciones en temperatura, en humedad, la luminosidad también juega un papel muy importante, como lo veíamos, a nivel de la comunidad, la capacidad de, o la disponibilidad de luz que tenemos al interno de un bosque, por ejemplo, y también la disponibilidad de luz a lo largo del año, cuando hablamos ya en una mayor escala, los cambios que tenemos ya a nivel latitudinal. Y el viento también puede jugar un papel muy importante en la distribución. Se conoce que todos estos factores climáticos forman una barrera, conocida como frontera bioclimática, que limita la distribución de la mayoría de organismos. Aparte de estos factores, tenemos también condiciones del suelo, por ejemplo, factores sedáficos, que son muy importantes para la distribución de los organismos. Factores geográficos, como la presencia de una cordillera, o la presencia de un río, dependiendo de la especie. Por ejemplo, para una especie de caracol, simplemente un metro de suelo seco puede ser ya una barrera para su distribución. Factores bióticos, la presencia de organismos benéficos para una especie como organismos que le sirven para su alimentación, organismos que le sirven para la dispersión o para la polinización, es importante también para garantizar la distribución de una especie. Asimismo, organismos como patógenos o depredadores o la competencia puede limitar la distribución. La distribución de una especie no está determinada solamente en el espacio, también está limitada en el tiempo, como lo podemos ver a través de los procesos de sucesión ecológica. Especies pioneras, por ejemplo, que requieren una gran disponibilidad de luz, están presentes en los primeros estadios de sucesión en una comunidad. Conforme van cambiando las condiciones, van avanzando los estadios, tenemos que la abundancia de esas especies va reduciéndose hasta desaparecer. En resumen, luego de haber analizado los factores que limitan la distribución de un organismo, podemos decir que la presencia de una especie en una localidad determinada va a depender o significa o implica que desde el lugar en el cual se originó la especie, utilizando sus mecanismos de dispersión, ha logrado llegar a una localidad determinada en la cual ha encontrado un hábitat compatible con sus requerimientos y además ha logrado sobrevivir a la competencia con otros organismos. Tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.